hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les vengo a platicar otra vez de la crema nude care porque les vengo a platicar de la crema porque hay varios testimonios de personitas que me han comentado que les ha servido muchísimo vamos a platicar sobre eso la crema nude care es una crema limpiador no sé si tú ya la conoces tengo yo muchos vídeos platicando sobre ella pero si tú es la primera vez que entras a mi canal y no sabes de qué estoy platicando esta crema es una crema te vuelvo a aclarar limpiadora va a blanquear tu rostro va a ayudarte a las líneas de expresión te va a ayudar a las manchas a las cicatrices a los cacarizos te va a ayudar a las espinillas acné muchas personas me han dado el testimonio que les ha quitado hasta la rosacea se las ha controlado más bien me han puesto me quitó la rosacea pero pues la rosacea como que ya no se quita solo se controla pero que se les ha quitado completamente no sé si después que la dejen de utilizar les regrese pero que ya no tienen rosacea ojalá que si se las haya quitado de verdad porque yo he escuchado que ese problemita este todo el tiempo lo padece nada más va a estarse controlando pero quién sabe a lo mejor si es verdad una persona me puso que ella siempre estaba batallando con su piel que ha ido a dermatólogos tratamientos de una cosa mientos de cremas muy caras muchas cosas que ha estado utilizando ha gastado bastante dinero y nada le ayudaba su rostro y que ya ahora que conoció la crema nut care yo se la envié esa personita le envié la crema nut care si tú quieres adquirirla yo también te la puedo enviar solo comunícate conmigo aquí abajo te voy a dejar mi número de celular para que me mandes un whatsapp y ahí te doy la información que tú necesitas me platica esa personita que esta crema le ha ayudado bastante que la recomienda mucho que es la mejor crema que ha utilizado y que no es cara porque los tratamientos que ella utilizaba eran carísimos y para nada ella seguía con su problema y que esta crema le ayudó mucho que quiere que más personas se animen a probarla pero que compren la original eso es lo que yo también digo a lo mejor tú no has comprado la original por eso no has visto los resultados pero de todas maneras cada piel es diferente tu piel este puede ser más tardada en ver resultados que la de otra persona o también si tú no te la aplicas correctamente también eso tiene mucho que ver en lo que vas a ver de resultados más rápido o no más rápido pues hay muchos testimonios otra persona también me platicó que ella tenía muchos problemas en su rostro que su piel siempre la tenía seca sin vida que tenía muchas manchitas toda esta parte que le quitó las manchas y la piel ya la tiene humectada que se la dejó muy bonita y que ya no la cambia por nada que si la recomienda otra persona me platicó que ella también siempre tenía un problema que su piel no podía utilizar crema nunca la crema que se pusiera su piel se le hacía toda roja roja con puras ronchas y que no se le no se le no se le quitaban hasta una semana tardaba por haber aplicado productos de fuera de la crema que fuera cremas baratas cremas caras y que para nada creo que tenía bastante tiempo años ya sufriendo ese problema y que estaba decepcionada que nada le gustaba hasta que probó la crema nut care la crema nut care debes de checar que tenga todas las cosas que sea de autenticidad su sello de autenticidad su código qr su código de barras su fecha de elaboración y fecha de caducidad en la parte de abajo tiene que traer todo esto que te digo de la fecha y todo eso porque si no no es la original como te estaba platicando utilízala pruébala ya tengo varios testimonios de que ha ayudado muchísimo a muchas personas hay muchas personas que pueden hablar mal a muchas personas que pueden hablar bien de eso soy consciente porque porque no todas las pieles nos va a ir igual de bien algunas no les va a servir porque su problema no es de la piel su problema es de adentro del estómago tienen problemas de hígado tienen problemas de riñones problemas de ovarios problemas hormonales problemas de que están tomando anticonceptivos muchos problemas que te puede ocasionar manchas y problemas en tu rostro y si una crema te las puede quitar es porque tu problema es de la piel y si no te ayuda es porque tu problema es de adentro a lo mejor la crema te puede ayudar vamos diciendo la mitad del problema porque es lo que limpia por fuera pero hace falta limpiar tu cuerpo por dentro yo te he platicado de un té de un extracto de unas cápsulas que puedes tomar para que limpie tu organismo y te ayude por dentro también a limpiar y a quitar ese problema no sé si tú has visto esos vídeos donde yo platico sobre el té sobre el extracto que son gotitas y sobre las cápsulas que también te pueden ayudar si por algún motivo no los has visto te voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el link a esos vídeos para que veas donde platico de ese problema donde puedes encontrar esos productos y todas las cositas ahí tendrás más información pues gracias por estar aquí para acompañarme te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y cualquier dudita cualquier cosita déjame aquí en los comentarios y te vuelvo a recordar que si quieres adquirir la crema original yo te la puedo enviar comunícate conmigo aquí abajo dejaré mi número de celular nos vemos hasta la próxima